Recibir dinero del universo. Este código 777 te hará rico en seis meses. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Recibir dinero del universo es una guía intrigante y útil que explora el poderoso concepto de atraer abundancia financiera a través de signos universales, centrándose específicamente en el significado del número 777. Este libro proporciona una visión fascinante de cómo alinearse con la energía del universo puede abrir puertas a la riqueza y la prosperidad, todo en un lapso de seis meses. El libro comienza presentando el concepto del número 777 como un símbolo potente en diversas tradiciones espirituales y culturales, conocido por atraer suerte y fortuna. El autor explica cómo esta secuencia específica puede servir como catalizador para manifestar riqueza, sugiriendo que el universo se comunica con nosotros a través de números y signos. Cada capítulo desglosa diferentes aspectos de la comprensión y utilización de esta conexión para mejorar su situación financiera. La guía ofrece pasos prácticos para reconocer e interpretar los signos del universo, animándolo a permanecer abierto a sincronicidades y coincidencias que pueden parecer ordinarias pero que a menudo están cargadas de un significado más profundo. El libro está estructurado para hacer accesibles estas ideas, con explicaciones claras y consejos prácticos sobre cómo aplicar estos principios en su vida diaria para manifestar ganancias monetarias. Además, recibir dinero del universo analiza los cambios de mentalidad necesarios para atraer riqueza de forma eficaz. Analiza la importancia de la positividad, la gratitud y la visualización para crear una vida abundante en recursos financieros. El autor proporciona ejercicios de meditación, afirmaciones y un diario para ayudarle a cultivar estas actitudes y reforzar su intención de atraer riqueza. El libro también aborda los reveses y dudas comunes que pueden surgir en este camino, ofreciendo estrategias para superarlos con perseverancia y fe. Al mantener un tono ligero y alentador, el autor ayuda a los lectores a recorrer su camino hacia la abundancia financiera, haciendo que el proceso sea tanto agradable como esclarecedor. Recibir dinero del universo es más que una simple guía financiera, es un viaje transformador hacia la comprensión de cómo el universo puede conspirar para respaldar nuestros deseos, siempre que sepamos escuchar y responder. Este libro es perfecto para cualquiera que busque cambiar su destino financiero y explorar los aspectos místicos de la creación de riqueza a través de un signo universal simple pero profundo. Estás a punto de emprender un viaje donde lo místico se encuentra con lo materialista en «Recibe dinero del universo». Esta guía le presentará el potente, aunque a menudo pasado por alto, mundo de la numerología espiritual y la ley de atracción. Aprenderás a alinear tu mentalidad con la prosperidad, utilizando técnicas de visualización, prácticas de gratitud y estrategias para superar bloqueos. Imagínese, en sólo seis meses, manifestar riqueza y éxito con los que sólo se había atrevido a soñar. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es. Notamos que el 72% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Los secretos no descubiertos del universo esperan tu descubrimiento. Capítulo 1 Comprensión del fenómeno 777 Al profundizar en el concepto del fenómeno 777, descubrirás una vía única a través de la cual el universo puede estar intentando canalizar la abundancia en tu vida. Este intrigante concepto es más que una mera superstición o coincidencia. Es una invitación a sintonizarnos con una frecuencia más elevada, un llamado a reconocer las sincronicidades que te rodean y una oportunidad para alinear tus acciones y pensamientos con las vibraciones de la prosperidad. ¿Probablemente te estés preguntando qué es exactamente el fenómeno 777? En términos simples, es la aparición recurrente del número 777 en tu vida. Podría estar en una matrícula, un recibo, un reloj o cualquier otro lugar al azar. La clave es que lo estás viendo constantemente. Y no se trata sólo de notar un número. Se trata de comprender su significado, abrazar su mensaje y actuar según su guía. Se cree que el fenómeno 777 es una señal del universo de que estás en el camino correcto hacia la abundancia. Es una garantía de que sus pensamientos, afirmaciones y acciones positivas están siendo reconocidas y alineadas con el plan del universo para su prosperidad. Es un mensaje de que lo estás haciendo muy bien y que te animamos a seguir adelante. Capítulo 2 Orígenes de la numerología Si analizamos las capas del tiempo, descubriremos que las raíces de la numerología, una ciencia mística de los números, se remontan a civilizaciones antiguas y proporcionan una herramienta temporal para comprender nuestro lugar en el cosmos y aprovechar la abundancia del universo. Es una ciencia tan antigua como la filosofía misma, y sus principios han sido utilizados por grandes mentes como Pitágoras, el antiguo matemático y filósofo griego. Esta disciplina esotérica se originó en la cuna de la civilización, el antiguo Egipto, Babilonia y Grecia. Los antiguos creían que los números tenían un significado sagrado y místico. Dieron una correlación directa entre los principios matemáticos que gobiernan el universo y la experiencia humana. La base de la numerología es la idea de que cada número tiene una vibración específica, una energía única que influye en el mundo que nos rodea. Pero no es sólo una cosa del pasado. La numerología todavía está muy viva y coleando hoy en día. Ha sido adoptado por filósofos, científicos y líderes espirituales de hoy en día, cada uno de los cuales reconoce el poder de los números para dar forma a nuestras vidas, nuestros destinos y nuestras relaciones con el universo mismo. Capítulo 3 Decodificando números espirituales Si bien las raíces de la numerología nos brindan una rica historia, es probable que hoy en día estés más intrigado por cómo acceder a esta antigua sabiduría, así que exploremos la decodificación de los números espirituales. Los números espirituales, o números de ángeles, son secuencias que puede notar que aparecen a lo largo del día. No son aleatorios, son mensajes del universo, diseñados para guiarte. Decodificar estos números no es tan complejo como podría pensar. Se trata de comprender sus vibraciones únicas y los mensajes que transmiten. Comienza prestando atención a los números que aparecen repetidamente en tu vida. Los encontrarás en los lugares más inesperados, en relojes, recibos, matrículas. Una vez que haya identificado un número recurrente, investigue su significado espiritual. Por ejemplo, el número 777, en el que nos centraremos en este libro, es un número espiritual poderoso. A menudo se asocia con abundancia de buena fortuna y riqueza. Es la manera que tiene el universo de decirte que estás en el camino correcto hacia la prosperidad financiera. La clave aquí es reconocer esta señal y utilizarla como motivación para continuar en tu camino. Recuerde, descifrar los números espirituales implica algo más que comprender su significado. Se trata de aplicar este conocimiento a tu vida. Se trata de alinear tus acciones con la guía proporcionada por estos números. Cuando haces esto, aprovechas la abundancia del universo y te encaminas hacia la riqueza. Comprender los números espirituales es la clave para acceder a la riqueza del universo. Abraza esta sabiduría, decodifica las señales y deja que el universo te lleve hacia la prosperidad. Capítulo 4 Conceptos básicos de la ley de atracción En su viaje hacia la prosperidad, es primordial comprender la ley de atracción, una fuerza poderosa que gobierna nuestro universo. Esta ley universal dice, lo similar atrae a lo similar. En pocas palabras, la energía que irradias, ya sea positiva o negativa, atrae hacia ti energía similar. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar esta ley para atraer riqueza? Comienza con tus pensamientos y sentimientos. Imagínate a ti mismo como un imán, atrayendo lo que piensas y sientes constantemente. Si siempre estás pensando en deudas o carencias, estás enviando una vibra negativa y el universo responde en consecuencia. Por el contrario, si constantemente piensas en cosas ricas y positivas, atraerás más abundancia. La creencia es otro elemento crítico de la ley de atracción. Debes creer verdaderamente que puedes alcanzar la riqueza que deseas. No se trata de ilusiones, se trata de fe y convicción inquebrantables. Se trata de saber en el fondo que eres capaz de alcanzar tus objetivos financieros. Recuerda, las dudas y los miedos sólo sirven para repeler lo que deseas. Por último, tomar medidas es clave. El universo responde a aquellos que no sólo sueñan sino que también actúan según sus sueños. No puedes simplemente visualizar la riqueza y no hacer nada. Actúa como si ya fueras rico. Tome decisiones financieras inteligentes, invierta sabiamente y busque continuamente oportunidades de crecimiento. En esencia, la ley de atracción requiere una mentalidad positiva, una fuerte creencia en tus habilidades y el compromiso de actuar. Aproveche esto y observe cómo el universo le abre las puertas de la abundancia. Capítulo 5 Alinearse con la energía universal Para aprovechar verdaderamente la riqueza que ofrece el universo, necesitas alinear tu energía con la energía de la abundancia y la prosperidad. ¿Cómo? ¿Preguntas? Se trata de tu forma de pensar, tus creencias, tus actitudes y tus acciones. Se trata de sintonizar la frecuencia de la riqueza, similar a sintonizar una radio en la estación correcta. Y este no es un concepto abstracto. Hay una forma práctica de hacerlo. Primero, debes eliminar cualquier creencia negativa sobre el dinero. No puedes alinearte con la energía de la abundancia si te aferras a la idea de que el dinero es malo, escaso o inalcanzable. Analiza tus creencias. Desafíalos. Reemplázalas con creencias positivas y empoderadoras. Cree que mereces riqueza. Cree que hay una oferta infinita de dinero en el universo, esperando fluir en tu dirección. A continuación, alinee sus acciones con sus nuevas creencias. Tome medidas que reflejen su convicción de que está en el camino hacia la prosperidad. Esto no significa gastar imprudentemente más allá de sus posibilidades, sino más bien tomar decisiones inteligentes que reflejen su fe en su futuro financiero. Capítulo 6 Prácticas diarias de manifestación Habiendo despejado el camino hacia la prosperidad, centrémonos ahora en las prácticas diarias que pueden manifestar activamente esta riqueza del universo en tu vida. El primer paso, y quizás el más imprescindible, es establecer una rutina de gratitud. Cada mañana, expresa sincero agradecimiento por lo que ya tienes. Esto crea un flujo de energía positiva e invita a una mayor abundancia. A continuación, practique la visualización todos los días. Dedica unos minutos a imaginar tu vida como quieres que sea, rica y abundante. Vea el dinero fluyendo hacia su vida, visualice el crecimiento de su cuenta bancaria, sienta la alegría y la libertad que trae. Esto no es sólo soñar despierto, es un acto intencional de creación. Ahora necesitas aprovechar el poder de las afirmaciones. Estas son afirmaciones positivas que te repites a diario para reforzar tu confianza en tu capacidad de producir dinero. Los ejemplos incluyen el dinero fluye fácilmente hacia mí o el universo es abundante y yo también. Finalmente, recuerde tomar medidas. Si bien el universo juega un papel importante, tú también eres un actor vital en este proceso. Por lo tanto, siga su intuición, aproveche las oportunidades y trabaje para alcanzar sus objetivos financieros con determinación. Implementar estas prácticas en tu vida diaria no es simplemente una tarea, es un viaje transformador hacia la abundancia. Te sentirás empoderado, motivado y alineado con tu verdadero potencial. Recuerde, el universo está dispuesto a proporcionar, sólo requiere su participación activa. Entonces, comienza hoy y observa cómo se desarrolla la magia en tu vida. Capítulo 7 El papel de la mentalidad en la riqueza Su actitud, ese potente catalizador, es fundamental para generar y retener riquezas. No se trata sólo de los números de su cuenta bancaria, sino también de los pensamientos y creencias que tiene sobre el dinero. Piénselo, si constantemente se dice a sí mismo que es difícil conseguir dinero, entonces esa es la realidad que se está creando. Por el contrario, si sientes que el universo es abundante y que puedes atraer riqueza a tu vida, es más probable que notes posibilidades y emprendas actividades que te conduzcan al éxito financiero. Entonces, ¿cómo cambias tu forma de pensar? Comienza con la conciencia. Tienes que empezar a prestar atención a los pensamientos que tienes sobre el dinero. ¿Son positivos o negativos? ¿Asocia el dinero con el estrés, la escasez y la lucha, o lo ve como una herramienta para crear libertad, seguridad y satisfacción? A continuación, debes desafiar y cambiar esas creencias negativas. Esto no siempre es fácil, pero es absolutamente esencial. Recuerde, sus creencias no son sólo pensamientos vanos, son los principios rectores que dictan tus acciones y dan forma a tu realidad. Finalmente, hay que cultivar una mentalidad de abundancia. Esto significa no sólo pensar positivamente sobre el dinero, sino creer verdaderamente en su capacidad para atraer riqueza. Cuando crees en tu valor y en la abundancia del universo, te estás preparando para el éxito financiero. En esencia, el papel de la mentalidad en la riqueza es innegable. Abrázalo, aprovechalo y observa cómo responde el universo. Capítulo 8 Técnicas de visualización para la prosperidad Aprovechando el poder de su nueva mentalidad cultivada, exploremos algunas técnicas de visualización que pueden ayudarle a manifestar prosperidad en su vida. La visualización es una herramienta poderosa en su arsenal, es como un modelo que el universo utiliza para crear tu realidad. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar este poder de forma eficaz? Comience por crear una imagen mental de su objetivo financiero. Ya sea una casa nueva, un automóvil de lujo o una cuenta bancaria considerable, véalo claramente en su mente. No sólo lo imagines, siéntelo. Sumérgete en la experiencia de lograr tu objetivo. A continuación, intensifica esta imagen con emociones positivas. Siente la alegría, la emoción, la satisfacción de haber logrado tu objetivo financiero. Cuanta más emoción le atribuyas a tu visión, más poderosa se vuelve. Recuerde, el universo responde no sólo a sus pensamientos, sino también a sus sentimientos. Luego, practica esta visualización diariamente. Hazlo parte de tu rutina. No es una tarea única, sino un esfuerzo constante que le ayudará a alinearse con la prosperidad que busca. Capítulo 9 Creación de un plan de manifestación Ahora que estás visualizando constantemente tus objetivos financieros, es hora de elaborar un plan de manifestación, una hoja de ruta para alinear tus acciones con el universo abundante. Este plan es su modelo personal, un puente entre su realidad actual y su prosperidad imaginada. En primer lugar, indique claramente su objetivo financiero. Sé específico. En lugar de decir quiero más dinero, diga quiero ganar 5,000 pesos adicionales cada mes. El universo ama la precisión y responderá en consecuencia. A continuación, describa los pasos que debe seguir para alcanzar este objetivo. Estos podrían incluir mejorar sus habilidades, establecer contactos o iniciar un negocio paralelo. Divida estos pasos en tareas diarias, semanales o mensuales. Esto hace que su plan sea manejable y menos abrumador. Sin embargo, no se centre sólo en pasos prácticos. Incorpora también prácticas espirituales. Medita regularmente para mantener una mentalidad positiva y mantener tu energía alineada con la vibración de la abundancia. Mantenga su plan flexible. El universo puede presentar oportunidades que no habías considerado. Sea abierto y esté dispuesto a ajustar su plan según sea necesario. Recuerde, su plan de manifestación necesita una acción constante. No basta con crear el plan y olvidarse de él. Revise periódicamente su progreso, celebre sus victorias y ajuste sus estrategias si es necesario. Crear un plan de manifestación es un proceso dinámico. Combina tus esfuerzos prácticos con tus prácticas espirituales, creando una mezcla potente que atrae la abundancia del universo. Este plan es su guía, su herramienta y su aliado en este viaje hacia la prosperidad financiera. Confía en él, síguelo y observa cómo el universo responde con asombrosa abundancia. Capítulo 10 La importancia de la gratitud En su camino hacia la prosperidad financiera, cultivar una actitud de gratitud juega un papel esencial. Verá, la gratitud no es sólo una emoción para sentirse bien, es una herramienta poderosa que puede revelar la abundancia del universo. La gratitud, como un faro, envía vibraciones positivas que atraen más de aquello por lo que estás agradecido. Exploremos el aspecto práctico de la gratitud. Cuando estás agradecido por lo que tienes, estás contento. Esto no significa que dejes de aspirar a más, pero reduce la necesidad desesperada, la ansiedad, las prisas. Te proporciona una sensación de plenitud y este estado mental es fundamental para atraer riqueza del universo. Es como un código secreto para revelar la bóveda de la prosperidad. Desde una perspectiva analítica, la gratitud es un catalizador comprobado para la felicidad y el éxito. Según las investigaciones, las personas que practican la gratitud reportan una variedad de beneficios que incluyen un mejor sistema inmunológico y una presión arterial más baja, niveles más altos de buenas emociones, más alegría, optimismo y satisfacción, y sentirse menos solo y aislado. Ahora hablemos de cómo cultivar esta gratitud. Empiece por reconocer lo bueno de su vida. Empiece poco a poco, si es necesario. Agradece por el techo sobre tu cabeza, por la comida en tu mesa, por el amor en tu vida. Poco a poco, notarás un cambio en tu perspectiva. Si bien estar agradecido te sintoniza con la frecuencia abundante del universo, aprovechar el poder de las fases de la luna puede amplificar enormemente tu capacidad para atraer riqueza. La luna podría influir en el flujo de energía en nuestra vida de la misma manera que afecta a las mareas de la Tierra. Cada fase de la luna trae una energía distinta que puedes aprovechar para manifestar tus sueños financieros. Comienza con la luna nueva, una época de nuevos comienzos. Este es el momento perfecto para establecer sus intenciones financieras. Escriba sus objetivos monetarios, ya sea un nuevo trabajo, un aumento o un negocio exitoso. Asegúrate de ser específico sobre lo que quieres manifestar. Luego viene el primer cuarto de luna, un momento para actuar. Comience a implementar planes para sus objetivos financieros. Podría ser pulir tu currículum, lanzar tu idea de negocio o realizar inversiones inteligentes. Recuerde, el universo responde a la acción, no sólo a los pensamientos. La luna llena es una época de cosecha y manifestación. Aquí es cuando deberías empezar a ver los resultados de tus esfuerzos. También es un momento para agradecer todo lo que hayas logrado hasta ahora. Expresar gratitud te alinea con la frecuencia de abundancia del universo. Por último, el último cuarto de luna es un momento de reflexión y liberación. Evalúe su viaje financiero, deje de lado lo que no funcionó y prepárese para el nuevo ciclo. Esto mantiene tu energía fresca y lista para recibir. Comprender y aprovechar las fases de la luna no es sólo místico, sino también práctico. Le brinda un marco claro para su viaje de manifestación financiera. Entonces, alinéate con la luna, establece tus intenciones, actúa y observa cómo el universo trae riqueza a tu vida. Capítulo 12 Meditación para la abundancia financiera Aprovechar el poder de la meditación puede revelar una mina de oro de abundancia financiera esperándote en el universo. Cuando meditas, no sólo estás relajando tu cuerpo y tu mente, sino que estás aprovechando la riqueza infinita del cosmos. Es una práctica de alinear tu energía con la del universo, y cuando esa alineación tiene que ver con la abundancia financiera, fundamentalmente te estás programando para recibir dinero del universo. Ahora probablemente estés pensando, eso suena genial, pero ¿cómo lo hago realmente? Bueno, es más simple de lo que imaginas. Comience con una práctica básica de meditación. Encuentre un lugar tranquilo y cómodo donde no lo molesten. Cierra los ojos, respira profundamente y deja que tu mente se calme. Una vez que esté en un estado relajado, visualice sus metas financieras. Imagínese recibiendo el dinero que desea, sintiendo la alegría y la libertad que brinda. No se trata sólo de verlo, sino de sentirlo realmente. Este sentimiento es lo que te conecta con la abundancia financiera del universo. No se desanime si no funciona de inmediato. La meditación, como cualquier habilidad, requiere práctica. Cuanto más lo hagas, mejor obtendrás y más rápido empezarás a ver resultados. Capítulo 13 El universo responde a la energía que emites y cuando afirmas constantemente creencias positivas sobre el dinero, estás enviando energía que se alinea con la abundancia. Considere estas afirmaciones prácticas, el dinero fluye hacia mí con facilidad y abundancia, soy un imán para el dinero o la riqueza fluye constantemente en mi vida. Repítelos periódicamente, confía en su realidad y observa cómo reacciona el universo. Sin embargo, no se trata sólo de repetir palabras. El efecto de tus afirmaciones depende de tu nivel de creencia y de la intensidad de las emociones asociadas con ellas. La duda o la incredulidad actúan como una barrera que impide que la abundancia del universo fluya hacia adentro. Así que esfuérzate por creer verdaderamente en tus afirmaciones. Analíticamente, la práctica de las afirmaciones está respaldada por la neurociencia. Las declaraciones de afirmaciones repetidas y emocionales reconectan nuestro cerebro para comenzar a creer que estas perspectivas financieras positivas son realmente posibles, atrayéndolas así a nuestras vidas. Capítulo 15 Construyendo una mentalidad de prosperidad En el camino hacia la abundancia financiera, es esencial cultivar una mentalidad de prosperidad, una herramienta poderosa que puede transformar su relación con el dinero y abrir las compuertas a la riqueza y la abundancia. No se trata sólo de querer ser rico, se trata de creer que lo mereces y manifestarlo en tu vida. En primer lugar, comprenda que una mentalidad de prosperidad no se trata sólo de pensamiento positivo. Se trata de creer en tu capacidad para crear abundancia. Eres más que capaz de convertir tus sueños en realidad, sólo necesitas creerlo. Esta mentalidad, cuando se fomenta, puede allanar el camino hacia oportunidades increíbles. En segundo lugar, recuerda que la gratitud es clave. Agradece lo que ya tienes y comenzarás a ver más abundancia fluir en tu vida. Es un principio sencillo. Cuanto más agradecido estés, más atraerás cosas por las que estar agradecido. A continuación, comience a visualizar su prosperidad. Dedica unos minutos cada día a visualizar tu vida como quieres que sea, rebosante de abundancia. Esto te ayuda a alinearte con la frecuencia de abundancia del universo. Por último, practica afirmaciones para reforzar su mentalidad de prosperidad. Utilice frases poderosas como soy rico o atraigo la abundancia sin esfuerzo. Estas afirmaciones reprogramarán tu mente subconsciente, atrayendo riqueza y prosperidad. La creación de una mentalidad de prosperidad no se logra de la noche a la mañana. Se necesita coherencia, paciencia y resiliencia. Pero una vez que hayas cultivado esta mentalidad, descubrirás que el universo responde de la misma manera, llenando tu vida de riqueza y abundancia. Recuerda, el universo es abundante y sólo está esperando que lo aproveches. Capítulo 16 Superación de bloqueos financieros Si bien cultivar una mentalidad de prosperidad es una herramienta poderosa, es igualmente importante identificar y superar cualquier bloqueo financiero que pueda estar obstaculizando su camino hacia la abundancia. Los bloqueos financieros son creencias subconscientes que limitan su crecimiento financiero. Tal vez los haya tenido desde la niñez o hayan surgido de errores financieros del pasado. De cualquier manera, actúan como barreras invisibles para su éxito financiero. Es fundamental descubrir estos obstáculos para despejar el camino hacia la riqueza. Puede que ni siquiera seas consciente de ellos, pero están ahí, influyendo silenciosamente en tus decisiones financieras. Quizás crea que no merece la riqueza o considere que el dinero es malo. Estos son ejemplos comunes de bloqueos financieros. Comience reconociendo estos bloqueos. Este no es un momento para juzgar autocrítica, sino más bien una oportunidad para la comprensión y el crecimiento. Una vez identificados, desafíelos de frente. ¿Hay algo de verdad en ellos? ¿Se basan en hechos o simplemente en miedos y suposiciones? La mayoría de las veces descubrirás que son infundadas y meras ilusiones que te frenan. A continuación, reemplace estas creencias limitantes por otras fortalecedoras. Si cree que no merece la riqueza, recuérdese su valor y el valor que aporta. Si ve el dinero como algo malo, reformule su perspectiva para verlo como una herramienta para crear un cambio positivo. Capítulo 17 Símbolos que realzan la riqueza Para impulsar su viaje hacia la prosperidad financiera, exploremos algunos símbolos potentes que pueden mejorar la riqueza y atraer abundancia a su vida. Estos símbolos no son mágicos. Funcionan alineando tu forma de pensar con la frecuencia de la riqueza, facilitando una conexión más sustancial con la abundancia del universo. Primero, el número 777 es un poderoso símbolo de riqueza. Se considera un número divino que simboliza la perfección espiritual. Cuando ves repetidamente el número 777, es la forma en que el universo te dice que estás en el camino correcto hacia la abundancia financiera. El segundo símbolo es el pez dorado, símbolo de excedente y riqueza en muchas culturas. Tener una imagen o escultura de un pez dorado en su hogar puede actuar como un recordatorio continuo de sus objetivos financieros y ayudarlo a alcanzarlos. Las pirámides, particularmente las hechas de cuarzo transparente o citrino, son otro símbolo. Se dice que estas estructuras concentran la energía y manifiestan intenciones, lo que las convierte en excelentes herramientas para atraer riqueza. Finalmente, considere el símbolo del árbol del dinero. Se cree que esta planta, que normalmente tiene troncos trenzados, trae buena suerte y fortuna. Cuidar un árbol del dinero puede ser una representación física de su cuidado por su crecimiento financiero. Recuerde, estos símbolos no son sólo para mostrar. Son herramientas que le ayudarán a centrar sus pensamientos e intenciones, cerrando la brecha entre el mundo físico y el espiritual. Úselo sabiamente y se encontrará cada vez más cerca de sus objetivos patrimoniales. Y ahora está mejor equipado para ver, comprender y utilizar estos símbolos. Pero recuerde, esto es sólo una parte del viaje. Tu camino hacia la prosperidad continúa. Capítulo 18 Interpretando tus sueños financieros Al sumergirse en el dominio de sus sueños financieros, encontrará un tesoro de conocimientos y orientación del universo, esperando ser interpretados y aplicados en su viaje hacia la abundancia. Estos sueños no son meros productos de su imaginación, sino indicadores profundos de su prosperidad financiera potencial. Son la forma que tiene tu mente subconsciente de comunicar la riqueza que puedes manifestar si escuchas atentamente e interpretas correctamente. Es posible que sueñe con encontrar una gran suma de dinero o que le llueven monedas de oro. Estos sueños representan su potencial de abundancia financiera y son señales alentadoras del universo. Alternativamente, puede soñar con perder dinero, lo que sirve como una llamada de atención para revisar sus hábitos financieros y hacer las modificaciones necesarias. Interpretar los sueños financieros no se trata de una traducción literal. Se trata de comprender los significados simbólicos más profundos que hay detrás de ellos. Por ejemplo, soñar con una billetera llena de dinero en efectivo podría simbolizar un sentido de autoestima y confianza en sus capacidades para generar riqueza, en lugar de simplemente soñar con tener mucho dinero. Lleve un diario de sueños para registrar sus sueños financieros tan pronto como se despierte. Recordarlos más tarde puede ser un desafío y no querrás perderte ninguna información valiosa. Luego, tómate un tiempo para reflexionar sobre estos sueños. ¿Qué emociones evocaron? ¿Qué símbolos destacaron? ¿Cómo se relacionan con su situación financiera actual? Capítulo 19 Establecimiento de redes con intención Así como escuchas tus sueños en busca de orientación financiera, también necesitas aprovechar el poder de la creación de redes intencionales en tu viaje hacia la abundancia monetaria. Hacer networking no se trata sólo de asistir a reuniones de negocios o intercambiar tarjetas de presentación. Se trata de conectarse con otros con una intención y un propósito claros en mente. Piensa en la creación de redes intencionales como plantar semillas de prosperidad futura. Cada persona que conozca tiene el potencial de tener una nueva oportunidad, una nueva idea o incluso nuevos recursos que podrían ayudarle en su viaje financiero. Pero para que esto suceda, no puedes simplemente recopilar contactos. Necesitas nutrir estas relaciones, tal como lo harías con una semilla. Comience por identificar sus objetivos financieros y alinearlos con las personas con las que desea establecer contactos. Busque aquellos que puedan ofrecerle información, consejos u oportunidades en línea con sus objetivos. Tenga siempre en cuenta que la creación de redes es una vía de doble sentido. Es importante considerar no sólo lo que puedes obtener, sino también lo que puedes aportar. Puede que no veas beneficios inmediatos, pero debes saber que el universo recompensa a quienes dan tanto como reciben. Además, sea genuino, esté interesado y tenga paciencia. La creación de redes requiere tiempo y las relaciones genuinas se forman a partir de interacciones auténticas. No se desanime si no ve resultados inmediatos. Confía en el proceso y confía en el plan del universo para ti. Capítulo 20 Hábitos financieros inteligentes Cultivar hábitos financieros inteligentes es un paso fundamental para dar la bienvenida a la abundancia del universo a su vida. Sin una base sólida de sabiduría financiera, eres como un barco sin timón, sacudido por las olas de la fortuna y la desgracia. Pero no te preocupes, nunca es demasiado tarde para empezar a construir estos cimientos. En primer lugar, desarrolle el hábito de hacer un presupuesto. No se trata sólo de garantía, se trata de asegurarse de que cada dólar que gane sirva para un propósito en su vida. Esencialmente, está dirigiendo su dinero en lugar de permitir que él lo dirija a usted. Es una herramienta para la abundancia, no para la privación. En segundo lugar, ahorre antes de gastar. Es un concepto simple, pero poderoso. Reserve una parte de sus ingresos antes de pagar facturas o realizar compras. Esto garantiza que siempre esté acumulando su patrimonio, sin importar cuán pequeña sea la suma. En tercer lugar, invierta sabiamente. Deje que su dinero trabaje para usted. Comprenda que invertir no es un plan para hacerse rico rápidamente. Es una estrategia a largo plazo para hacer crecer su patrimonio. Se trata de paciencia, disciplina y voluntad de aprender. Por último, sea generoso. La generosidad genera alegría y abundancia. Al dar, estás afirmando que tienes suficiente y el universo responde a esto con más abundancia. Capítulo 21 Revisar su progreso periódicamente Para dar realmente la bienvenida a la abundancia, es importante que revises periódicamente tu progreso, celebres tus éxitos y aprendas de tus errores. No se trata solo de establecer objetivos y actuar, se trata de tomarse el tiempo para reflexionar y evaluar hasta donde se ha llegado. Esto no solo brinda la oportunidad de celebrar sus logros, sino que también le permite comprender las áreas que aún necesitan mejorar. Cuando se siente a revisar su progreso, tome nota de las acciones que llevaron a resultados éxitosos. Estas son las acciones que querrás replicar en el futuro. De igual forma, identificar las acciones que no arrojaron los resultados esperados. Estos son sus puntos de aprendizaje, sus peldaños hacia el éxito. Recuerde, no hay fracaso, solo retroalimentación. Tu relación con el dinero y el universo es un viaje, no un evento único. Es un proceso que implica crecimiento y aprendizaje continuo. Al revisar su progreso con regularidad, podrá ver los patrones, las consistencias y las variaciones en su viaje. No se trata de ser duro contigo mismo ni de aspirar a la perfección. Se trata de reconocer tu crecimiento, aceptar el cambio y alinearte continuamente con el flujo de abundancia del universo. Capítulo 22 Ajustando sus estrategias ¿Cómo puedes ajustar tus estrategias para alinearlas mejor con el flujo de abundancia universal? Recuerde, el universo opera en una frecuencia de abundancia. No se trata de forzar las cosas, se trata de fluir con la energía que ya está ahí. En primer lugar, reevalúe sus objetivos. ¿Siguen alineados con su visión? Si no, es hora de modificarlos. No tengas miedo de cambiar de rumbo si eso significa alinearte con tus auténticos deseos. El universo responde a la autenticidad. A continuación, considere su forma de pensar. ¿Es de carencia o de abundancia? Recuerda, tus pensamientos crean tu realidad. Si estás pensando constantemente en lo que no tienes, estás enviando una frecuencia de carencia. Dirige tu atención a lo que ya tienes y expresa gracias. Esta simple acción cambia tu vibración y te alinea con la frecuencia de la abundancia. Por último, revisa tus acciones. ¿Te están acercando a tus objetivos? Si no, es hora de cambiar su enfoque. No tengas miedo de probar cosas nuevas. El universo ama la expansión y el crecimiento. Capítulo 23 Celebrando pequeñas victorias Aceptar cada pequeña victoria en tu viaje hacia la abundancia no sólo es edificante, es una parte esencial del proceso. Verás, cada paso adelante, por pequeño que sea, es una señal de que te estás alineando con la energía del universo para manifestar riqueza. Es una afirmación de que estás en el camino correcto. Empiece por reconocer estas victorias. ¿Viste el 777 en una matrícula o en un cartel publicitario hoy? Esa es una clara señal de que te estás sincronizando con el universo. Ver este número es una pequeña victoria que debes celebrar. Es un trampolín hacia su objetivo más amplio. Tómate el tiempo para apreciar estos momentos. No son sólo sucesos aleatorios, son la validación de sus esfuerzos. No estás simplemente deseando riqueza, sino que la estás atrayendo activamente hacia ti. Recuerde, el universo se comunica de maneras sutiles. Premia la paciencia y la constancia. Cada 777 que ves, cada pequeña cantidad de dinero que encuentras o recibes inesperadamente, es una pieza del rompecabezas más grande. No los descartes como meras coincidencias. Trátelos como pequeñas victorias. Son una prueba de que estás progresando, de que te estás acercando a tu objetivo financiero. Celebre cada victoria con gratitud. Esta energía positiva no sólo levanta el ánimo, sino que también fortalece tu conexión con el universo. Es como decir, veo tus señales, las valoro y estoy listo para más. Capítulo 24 Mantenerse motivado a pesar de los reveses. Incluso frente a los contratiempos, es vital permanecer comprometido y motivado, ya que estos obstáculos en el camino a menudo son peldaños necesarios en el camino hacia la abundancia financiera. Recuerda, el universo no te envía desafíos que no puedas superar. Está poniendo a prueba tu resolución, tu determinación. Es fácil desanimarse cuando las cosas no salen según lo planeado, pero es importante superar estos momentos de incertidumbre y mantener el enfoque en el objetivo final de la prosperidad financiera. Cuando encuentre un contratiempo, deténgase y reevalúe. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Cada fracaso es una oportunidad de crecimiento. Analice la situación, identifique sus errores y luego incorpore estas lecciones a su estrategia. Este enfoque analítico no solo lo mantendrá motivado, sino que también garantizará que esté mejorando constantemente y acercándose a sus objetivos financieros. Encuentra inspiración en tus desafíos. No son obstáculos, sino desvíos que te llevan a un camino mejor. Sigue recordándote que estás más cerca de tu objetivo con cada paso que das, por pequeño que sea. Y no olvides celebrar tu progreso a lo largo del camino. Reconocer tus pequeñas victorias te mantendrá motivado y optimista. Capítulo 25 Planificación más allá de los seis meses Después de dominar el arte de la resiliencia durante los contratiempos, es fundamental ampliar su visión y comenzar a planificar más allá de los próximos seis meses. Es vital entender que el universo no se calma ni deja de ofrecer oportunidades después de este periodo. En cambio, deberías estar preparado para abrazar el flujo continuo de abundancia que proporciona el universo. La clave para planificar más allá de seis meses es mantener un equilibrio entre practicidad y ambición. Sí, sea práctico acerca de sus necesidades inmediatas, pero no limite sus sueños. El universo es ilimitado y tus aspiraciones también deberían serlo. Empiece por visualizar dónde le gustaría estar dentro de un año, dos o cinco años. No tengas miedo de soñar en grande. Una vez que haya visualizado su futuro, divídalo en pasos prácticos. ¿Qué puedes hacer hoy, esta semana, este mes para acercarte a esa meta? Tenga siempre en cuenta que cada viaje comienza con un paso. No descuides la importancia de la flexibilidad. Mientras planifica, recuerde que el universo funciona de maneras misteriosas. Puede que no siempre comprendas el camino por el que te lleva, pero confía en el proceso. Ajusta tus planes según sea necesario, pero nunca pierdas de vista tu objetivo final. Has descubierto los secretos del 777, has comprendido la ley de atracción y te has alineado con la energía del universo. Tenga en cuenta que cada logro modesto es un paso hacia una mayor abundancia. No dejes que los contratiempos apaguen tu espíritu. Son sólo peldaños hacia la grandeza. Ahora, armado con conocimiento y positividad, planifique un futuro próspero más allá de seis meses. Acepta este viaje, porque no sólo estás atrayendo riqueza, sino que estás transformando tu vida. Esa es la verdadera magia del 777. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.